...mandados, los doctores que atendieron a Lorenzo en el CDT en la madrugada de su muerte por conceder entrevistas. Esto tal parece que representa una violación a la ley IPA, venimos con los detalles. Hoy se vieron en el tribunal cara a cara a Ana Cacho y a Metali, en una vista por la custodia de las niñas. Leo estuvo allí, así que vamos a ver. Si me dan un momentito, si me dan un momentito, yo voy a hablar. Esto es lo único que voy a decir. Lo único que pido es que quien sepa algo de la muerte de mi hijo, que hable por favor. Es lo único que voy a decir, que hable. Ok, ya que esto lo tengo a todos ustedes, por favor, hablen. Hablen. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Buenas tardes. Por qué dos versiones, Ana. Ana, por qué dos versiones, Ana. Licenciado, usted dijo en el Daily Song que cada vez que a Metali quería tener relaciones con Ana, podía tener relaciones. Yo no voy a entrar en eso, Leo. Pero en aquella vez... No voy a entrar en eso, Leo. Pero ¿y por qué lo dijo? Buenas tardes, por favor. En términos de las supuestas instalaciones de Ana Cacho a los federales, en que se dice que ahora admite cosas y que inicialmente había mentido, ¿qué diría usted? La realidad del caso es que la primera mentira de Ana fue cuando llegó al CGT y dijo que Ernesto se lo había caído de la cama. Licenciado, el secretario de Justicia dijo hoy que supuestamente Ana Cacho mentía. Pero también dejó entrever que en esta investigación ellos no tienen evidencia que pueda aprobar un caso más allá de dudas razonables. La misma pregunta que me hiciste, se contestó el mismo. Si no hay caso para dedicar a una persona, pues no hay caso. Licenciado, ¿y la delegación? ¿Es que se discutieron en sala las nociones? No, yo no estuve en sala y de eso no se puede hablar. Licenciado, las alegaciones de que Ana Cacho supuestamente se entrevistó con un agente del FBI sobre este caso. Digo en cuanto a eso, digo lo siguiente. Yo no voy ni a negar ni a firmar ese hecho. Todo lo que tenga que ver con esta investigación tiene que ser confidencial. ¿Usted está claro que la investigación ha sido deficiente desde el principio? Yo estoy claro que ha habido errores investigativos. Todos ustedes que están aquí lo han dicho públicamente y esos errores han perjudicado el desenlace del caso. ¿Es que ustedes están haciendo una investigación paralela privada en este caso? Hay un agente investigador que está haciendo sus investigaciones, no diría paralela. La policía de Puerto Rico, cuando quiera algún tipo de información de la que él ha podido escoger, es que se comunican con él una cosa que no se puede hacer aquí. El departamento de la familia tiene un rol diferente al departamento de justicia de Puerto Rico. Y si no lo hacen, está incumpliendo con la misma ley. Y en sala, ¿qué pasó? La jueza de Sonia del Toro vio las mociones que presentaron los abogados de Ana Cacho. También vio el planteamiento del departamento de la familia. Dijo, vamos a ver esto en su fondo en septiembre. Se quedó con las mociones, va a contestar algunas. Pero parece que cada día está más cerca el que Ana Cacho pueda compartir con sus hijas, al igual que la familia de Ana Cacho. A Metalín, yo le hice un par de preguntas, así suel loco. El abogado, cuando le pregunté la alegación que había hecho en el Daily Zone de que a Metalín tenía todavía sexo con Ana Cacho, no quiso responder. Cosas que pasan, se enteran primero, por aquí, por aquí, por aquí, dando candela. Habrá que esperar entonces hasta septiembre, cuando Leo Fernández le pregunta a Zagardía sobre la aparente información que da Ana Cacho a los federales, eran tres cosas. Que a principios de año había tenido sexo con a Metalín, que esa noche había ingerido bebidas alcohólicas y que también había estado íntimamente con una persona. Harold, ¿qué te parece todo esto? Bueno, número uno me parece, y vamos a felicitar, una sabia decisión de la juez, esperar hasta septiembre, ver las cosas a su fondo. Entiendo que así se gana tiempo, para que se pueda saber si finalmente se van a radicar cargos o no, y la juez toma una decisión sabia. Con relación a los planteamientos tuyos, lo de que tenían relaciones sexuales, yo siempre lo he puesto en duda, porque obviamente lo que había entre ellos era una guerra en los últimos días. Lo de que aparentemente y alegadamente alguien había tenido sexo con ella durante el día, en las teorías que hemos dado aquí a base de nuestros informantes, lo hemos dicho, que aparentemente sí, que ella tenía una relación íntima con una de las personas que estuvo ahí. Y sobre lo demás, yo creo que el tiempo, sobre todo a este programa, le ha dado la credibilidad y el respaldo a la gente, porque fíjense, cuando todo el mundo negó que ella había ido al FBI, nosotros aquí le dijimos que habíamos ido, y fuimos el primer programa en decir eso. Papá, cuando vimos a Ana Cacho en el restaurante donde logró entrevistarle, veíamos una Ana Cacho pausada, un poco lenta. ¿Cómo la viste hoy en sus pocas palabras? Mucho más despierta, mucho más consciente de lo que está expresando, mucho más decidida decir lo que quería decir, con control, vamos a ponerlo así. Pero aquí hay un detalle interesante, y es que Zagaldía dice, ni niega ni admite que Ana Cacho se haya reunido con el FBI. Ana Cacho desmiente las declaraciones esas que salieron, de que ella tuvo relaciones sexuales con Adil, que tuvo relaciones sexuales con alguien esa noche, niega eso, pero tampoco niega que se haya reunido con el FBI. ¿Qué quiere decir esto? Que la petición que ella hizo a través de una carta del gobernador se concedió, porque ninguno de los dos, de Ana Cacho ni su abogado, desmienten que se haya reunido con los... Y conociendo a Zagaldía lo hubiera negado, pero de raíz. Pedro, exacto, ni lo niega ni lo confirma. Pedro, Juan. Bueno, yo voy a ir más allá, y déjame quitarme esto que no. Señores, le voy a decir esto por primera vez. Ya conocemos quién es la agencia de publicidad de Doña Iber y Doña Ana Cacho. Me encantaría que la gente, yo creo que lo podemos decir, la agencia de publicidad de la masa, nos gustaría saber en qué ellos se basaron para la carta que aparentemente Doña Ana Cacho le envió al gobernador. Y sobre la investigación paralela de un detective privado, déjeme contarle al pueblo de Puerto Rico que en el día de hoy, a través de Noti1, el propio Zagaldía dijo que en efecto para este detective Ahmed Ali es sospechoso. Bueno, una de las cosas con las que termina leo el reportaje, Saudí es diciendo que le hizo varias preguntas a Ahmed Ali, y Ahmed Ali no quiso contestar ninguna de ellas. Y eso está bien, bien interesante, el por qué no querer contestar. Noto, el abogado de Ahmed, muy a la defensiva, está más retraído que en un principio cuando este caso arrancó. ¿Qué está pasando? ¿Qué lo hace permanecer en silencio y prefiere no hablar con la prensa a preguntas que son muy válidas? ¿Será, señores, que está viendo débil el caso y prefiere no cometer ningún error al contestar preguntas tan válidas como las que le acaba de hacer Leo? Bueno, seguiremos pendientes de este caso porque tal parece que los doctores que atendieron a Lorenzo en la madrugada del asesinato del niño podrían enfrentar demandas por la ley para conceder entrevistas sobre las circunstancias. Formación confidencial. Así que, ¿cómo va a ver? Antes de, licenciado Carlos Sánchez, mire, licenciado, nosotros no tenemos la culpa que en este programa hay tres periodistas y un relacionista público. Fíjese, aquí no hay ningún problema. El problema a lo mejor lo tiene usted que en vez de, mira, a contestar las preguntas y dar declaraciones, se pone con nuestro reportero que estaba en la calle, tan sencillo, conteste, aquí no hay ningún problema. ¿O hay algún problema? ¿Verdad que no? Bueno, en el momento vamos a ver esa entrevista, así que ustedes quédense ahí pendientes para que lleguen a sus propias conclusiones.